¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Enríquez, De Bolívar Lewis ocho a las señales Tantas críticas Realmente cuando los modelos son tan nuevos Tan distintos Santo Robeles Individuales Individualidades es lo que quiere para Empatar en cualquier momento Rovalho Valdo Enrique Como primer central del equipo capitalino Buenas tardes primero que todo Importante que en el proyecto Que quiere el profe de la línea de tres Siempre esperaremos de sacar la pelota de atrás Luis Delgado en la portería Osvaldo Enrique Román Torres Andrés Caravid Downing Leudo ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.